Porque seguimos imparables Siempre te sueño y no sé por qué Tú, lastimaste mi amor y te perdoné Tú, que sabes del amor, no sabes valorar Un amor, de verdad Un día me pregunté No tengo suerte, siempre fracaso en el amor Tú, lastimaste mi amor y te perdoné Tú, que sabes del amor, no sabes valorar Un amor, de verdad Si un día volverás y busques amor en mí Pues ya no te amaré Porque ya tendré otro amor Si un día volverás y busques amor en mí Pues ya no te amaré Porque ya tendré otro amor Cuentos Perú Tú, lastimaste mi amor Gracias.